Hace tiempo no estoy bien, escucho voces a mi alrededor Me dicen que las marcas que aún hay en mi piel Son pruebas de que es necesario este dolor Para seguir no puedo negarme el sabor De labios ni abrazos que me dan calor Hoy me toca a mí, no me mires así Tú eres culpable de lo que ahora pasa aquí Te voy a escapar dejándote así Mi vida es la soledad, seré fantasmas para ti Te vierte en hierro, eras para mí Cuando eso me queda bien más, nunca se llega a ser feliz Tu egoísmo es lo único que obtengo Y eso es más de lo que puedo soportar Mis palabras yo que se las lleve el viento Nunca escuchaste más, nunca dejaste de hablar Y hoy quieres arreglar lo que no existe ya Te preocupa porque piensas que estoy con alguien más Sin cuidado, ya no estoy a tu lado Y es probable que ese pensamiento se haga realidad ¡D starter a consultor! ¡D starter a consultor! Te ocupo por diezjumbre V Joint savvy R26 R26 Debí escapar dejándote así Te vi entender, no eras para mí Cuando es un buen día de además nunca se llega a despedir Debí escapar dejándote así Puedo ir a la soledad de los fantasmas para ti y mí Te vi entender, no eras para mí Cuando es un buen día de además nunca se llega a despedir